Buenos días, bueno estoy aquí porque yo creo que de mi parte he herido sustancialmente a un pueblo he herido a una comunidad sin quererlo pero lo hice no solamente al pueblo cubano ni a la gente cubana en cualquier parte del mundo y en lo que están en su país, sino yo creo que en sí a toda Latinoamérica a todos, los venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos si se me olvida bien por favor me disculpan pero creo que me siento como que si he traicionado a un pueblo latino estoy aquí para pedirle disculpas con el corazón en la mano para pedirle perdón a toda aquella gente que directa o indirectamente he herido y que todo lo que yo les decía aquí es de corazón la verdad no vengo aquí por para tratar de salirme de un problema si yo vengo aquí a aclarar cosas que hay que aclarar esta es mi tercera rueda de prensa y creo que para mí y para todo el pueblo latinoamericano especialmente el de Cuba era importante verme la cara, verme mis ojos y saber que yo lo que estaba diciendo en Filadelf y Cicinati era toda la verdad tengo muchos amigos cubanos he vivido en Miami por mucho tiempo que me siento avergonzado de que se sientan que nuestra amistad ha sido traicionada soy un hombre los últimos par de días pues han sido bastante difíciles solamente Dios y mi familia saben lo difícil que lo hemos pasado nuevamente mis disculpas estoy arrepentido de lo que estamos pasando en este momento y de poner a muchas personas en un puesto que no necesitan estar y a toda la familia cubana nuevamente mi perdón mi cariño y espero que cuando salga de aquí pues entienda un poco mejor y sepa un poco quien es esta persona y de verdad que es lo que siento por ellos y por el régimen castrista y el régimen de Venezuela y el de Nicaragua y el de Ecuador y lo que ustedes quieran aquí estoy dando en la cara y bueno yo sé que va a ser un momento bastante difícil para mí y espero que me comprendan pero aquí estoy para exponer su pregunta nuevamente nuevamente les pido perdón con el corazón en la mano de rodillas a los latinos especialmente a la comunidad cubana él tiene un poquito de apoyo pero la gente que me conoce pues sabe quien soy yo y ojalá pues esto no que mejore la cortada o la cicatriz sino que la aplaque un poquito hasta el momento y que la gente se sienta que de verdad le estoy hablando con el corazón en la mano y que le estoy hablando la verdad en la realidad como siempre lo he dicho